y está saliendo tras inscripción aquí en el distrito 4 escuchar mensajes que manda a sus simpatizantes aquí reunidos y escucharlos buenas tardes a todas, a todos, vengan si quieren un poquito más para acá porque no se escucha mucho aquí el audio bueno, bueno, ahí se escucha mejor gracias bueno, pues felicitar a nuestras dos aspirantes a candidatas del distrito 4 local ya ven, están más animados que ustedes bueno, pues agradecerles a todas creo que hay muchas mujeres, lo cual me da mucho ánimo me da mucho entusiasmo porque pues eso es el más somos un partido de ciudadanos de gente común y corriente en los demás partidos no les dan oportunidades en los demás partidos que son los mismos de siempre pues nunca hay cambio, ¿no? por eso en esta ocasión el partido más su partido estamos postulando a las mejores mujeres a las mejores jóvenes a los mejores hombres a los mejores indígenas a los mejores adultos mayores para que puedan representarnos muy seguramente en el congreso que pues es gente como ustedes como tú, como tú que ahora les tocó a ellos la oportunidad de poder pues ser la voz cantante de ser la voz que va a proponer que va a pedir pues todas esas reformas que tanto queremos los ciudadanos pero que a veces nunca llegan, ¿no? entonces yo quiero felicitarlas a la Teli muchas felicidades a Diana igual muchas felicidades por este por este registro que acaban de hacer vamos a a seguir trabajando de la mano con la gente vamos a seguir en las calles y pues ya cuando empiece el proceso electoral que va a ser el 18 de abril pues van a salir a buscarlos a dar las propuestas y pues yo les pido que inviten a la gente al más que les digan que las puertas del más a pesar de que ya terminó el proceso de selección de candidatos pues estamos abiertos a todas las mujeres a todos los ciudadanos a toda la gente que quiera participar que quiera hacer las cosas bien por el Estado que quiera que cambiemos las cosas como la hacen lo hacen tradicionalmente, ¿no? entonces gracias a todos vamos a apoyar mucho a la Teli vamos a apoyar mucho a Diana y pues vamos a traer más gracias muchas gracias un aplauso muchas gracias y bueno pues bienvenidos todos bienvenidos todos todas todes me da muchísimo gusto que estén con nosotros el día de hoy ha sido un placer poder tener el apoyo de un partido sano blanco nuevo que está teniendo una trayectoria importante en que hoy nos hemos ido sumando cada vez más ciudadanos comprometidos con el cambio con la verdadera transformación de nuestro México y de nuestro Estado ya lo necesitamos muchas gracias jamás por permitirnos participar en esta contienda electoral seguiremos sumando a más personas que quieran verdaderamente transformar a nuestro México a nuestro Quintana Roo como les decía ya estamos cansados ya estamos hartos de los mismos políticos de siempre de las personas que nos vienen a prometer y a querer comprar nuestra voluntad con una valora cuando realmente lo que necesitamos son cambios significativos son cambios que les lleguen a nuestra familia son cambios que se ocupen de nuestros estudiantes de nuestros jóvenes durante muchos años estuve participando en la educación de mi país fueron más de 15 años que estuve formando jóvenes jóvenes líderes que pudieran generar ecosistemas de bienestar para su comunidad y tristemente me di cuenta de que había muchos jóvenes que se habían quedado sin escuela muchos jóvenes que querían tener una posibilidad y nunca la tuvieron no la tuvieron porque no había infraestructura o porque no había recursos es triste que se les vean bloqueados sus sueños por situaciones que son ajenas a ellos y es precisamente por lo que nosotros vamos a luchar el día de hoy y vamos a llevar la voz del congreso no solamente de los jóvenes sino de todas las mujeres que estamos aquí y que hemos trabajado porque he trabajado mucho también con mujeres y seguiré trabajando con mujeres para que podamos ser la voz la voz que hable nuestro congreso del estado y que se pueda escuchar y que podamos tener las propuestas necesarias para poder hacer el cambio y la transformación que queremos de nuestro país juntos somos más y vamos muchas gracias se me olvidó saludar a mis amigos los repartidores a mis compañeros esperanzas en las temperaturas discúlpeme por favor que nos viene estaba tan emocionada que se me olvidó presentárselos a nuestro queridísimo Oscar para el distrito 2 vamos a ganar el 2 a nuestro queridísimo Pepe también de este regolero que va al distrito 7 a Marco por supuesto que viene en fórmula conozca a Marco por favor acompáñanos a Suri del 6 ¿dónde está? por allá ¿dónde está que no la veo? ¡Venga! ¡Eso! a Carlos Balmaceda ¿dónde estás? se va a revisar pero también Carlos Balmaceda del 8 un aplauso para Carlos Balmaceda que nos ha apoyado nos ha orientado en todo por supuesto a mi queridísima Diana que va conmigo que es mi suplente Diana ha estado al pendiente ahí atrás luchando conmigo por supuesto a mi queridísimo Arturo gracias a mi amigo por siempre a Will que está por allá Will, amigo a Carlos Balmaceda también gracias a mis amigas que han hecho posible este evento a mis amigas que han caminado conmigo que están por allá Lupita gracias Lupita ¿qué le pasa Lupita? ¿qué? mi Lupita por ahí no sé si está Nelly Tere mi queridísima Flor este mis amiguisimos Greidy este Javier Javier por supuesto Javier Conchis allá está Conchis Maricarmen por ahí este ¿quién me falta? ¿quién me falta? mi amiga Laura ¿dónde estás Laura? no te veo eso Alex por supuesto Alex y bueno es que no puedo todos todos los que están el día de hoy son chino muy importantes pero no se puede hacer nada cuando está la familia presente por supuesto que tengo mi familia presente a mi amiga Coral y Carlita son mis grandes amigas mis hermanas y por allá y por allá está la niña de mis ojos mi niña Fernanda Fernanda Suárez mi doctora muy mi hija y bueno pues a todos ustedes ay ya ya loco de toda esta parte que también es parte de mi familia mi Tere Paredes Tere Paredes gracias porque es parte de esta historia que empezamos juntas hace un año caminamos juntas lloramos juntas y ahora bueno también pero hoy bueno aunque nuestros caminos son paralelos sé que estás conmigo mi amiga te quiero mucho muchas gracias y gracias a todos de verdad por acompañarme este día y vamos juntos vamos por todos y vamos a ganar hola hola buenas tardes a todos mi candidata se emocionó Diana León barradas en la suplente de Araceli primeramente por Dios después de eso mi familia que me acompañan por acá muchísimas gracias amigos y al partido por la oportunidad que nos han dado muchísimas gracias la verdad es que no hay causas perdidas estoy muy muy emocionada por esta oportunidad no la voy a desperdiciar de levantar la mano por cada uno de las mujeres niños adultos mayores quien lo necesite y lo requiera como bien dijo mi compañera Araceli en el congreso van a tener una mano amiga de verdad se los digo muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes gracias con las palabras de Diana León barradas que la suplente de Araceli Fernández en este cuarto por el partido de Movimiento Auténtico Social felicien las reunidas horas con las Valentino de Veraceli ведь yo por além pero ¡Suscríbete!